que tal amigos sean bienvenidos a una nueva prueba de manejo por fin tuvimos a prueba el toyota corolla modelo 2020 esto es motoren acompáñenos esta semana tuvimos con nosotros a la décimo segunda generación del toyota corolla el auto más vendido de toda la historia aunque vemos un exterior y un interior con un diseño completamente nuevo en esencia este sigue siendo el mismo vehículo no es el producto que nos ofrezca más dinamismo tras el volante y tampoco es el vehículo más equipado pero eso no está mal porque seguimos encontrando una mecánica que es muy fiable una buena calidad al interior y sobre todo gran durabilidad que nos ofrece la marca es por eso que el día de hoy vamos a ver cuáles son sus puntos buenos sus alas de mejora los consumos reales de combustible cómo es que se posiciona frente a sus principales rivales y por qué podría ser tu próxima decisión a compra vamos a verlo el toyota corolla en méxico utiliza dos motorizaciones la primera es un motor de cuatro cilindros 1.8 litros que se puede acoplar a una transmisión manual de seis velocidades o una cvt y la segunda para la versión más equipada es este motor que tenemos aquí un cuatro cilindros de dos litros que genera 168 caballos de potencia y se acopla solamente a una transmisión cvt el tanque de combustible es de 50 litros y funciona sin ningún problema con gasolina de 87 octanos aquí con 91 ron que aquí en méxico es la magna en el apartado de la seguridad es un vehículo muy completo ya que de serie equipa ocho bolsas de aire y todos los asistentes electrónicos el frente de este corolla luce muy deportivo y agresivo dándole mucha prioridad a la enorme parrilla en color negro tipo panal de abeja en conjunto con estos faros que son muy afilados la tecnología de iluminación es full LED tiene un proyector VLED de serie para luces bajas y luces altas las direccionales son LED la luz diurna se divide en dos partes en la fascia y en los faros principales por lo que no encontramos luces rompeniebla y las luces son automáticas pasando al lateral de este vehículo encontramos un faldón en color negro que le da un detalle más deportivo las dos manejas delanteras tienen apertura por presencia acercando la mano para abrir y tocando para cerrar los espejos laterales no son abatibles eléctricamente pero si tiene luz direccional y el diseño de los rines para esta versión que es la más equipada es de 17 pulgadas en aluminio bitón por la parte trasera de este Toyota Corolla encontramos muchas líneas que le dan deportividad al diseño tenemos un alerón en la parte superior en la parte de hasta abajo con los reflejantes simula salidas de aire tenemos plástico negro con diseño tipo panal de abeja y un difusor al color de la carrocería junto con la doble salida de escape que es en aluminio las calaveras están unidas con plástico negro brillante y estas mismas solamente tienen focos LED para luz de noche y stops de ahí en fuera reversa y direccionales son con focos convencionales en cuanto a idas de estacionamiento solamente tenemos una cámara de reversa que no tiene guías dinámicas y la apertura de esta cajuela la encontramos arriba de la placa obviamente como es un sedán compacto este espacio va a ser bueno para el equipaje de cuatro personas aún así para darnos una idea está Rodrigo la boca de apertura es muy buena lo que nos facilita para meter objetos voluminosos pero en esta cajuela no encontramos ni ganchitos ni redes solamente una maletita con el kit de emergencia debajo del suelo que es semi rígido encontramos herramienta y una llanta de refacción que solamente es de uso temporal y ya en los asientos de enfrente de este Toyota Corolla sabemos que nos tardamos muchísimo en enseñarte el vehículo y que ya lo conoces de muchos otros lados pero te vamos a compartir nuestra primera impresión del diseño del vehículo teniendo en mente lo que era la generación pasada dio un salto enorme deja de verse como un producto aburrido y propone mucho en materia de diseño además de que la calidad aumenta ya que encontramos plásticos blandos en casi todas las partes donde vamos a tocar en la parte superior del tablero en la parte media y en los paneles de las puertas lo que hace que la experiencia a bordo de este vehículo mejore muchísimo el volante está forrado en piel es multifunciones y encontramos paletas de cambio detrás del mismo en esta versión de equipamiento el panel de instrumentos prioriza una pantalla color de 7 pulgadas con toda la información del vehículo y el velocímetro y el medidor del combustible se mantienen con agujas análogas en el centro tenemos una pantalla táctil de 8 pulgadas que todavía no tiene conectividad con Android Auto ni Apple CarPlay el aire acondicionado es automático solamente de una zona mientras que todos sus rivales ya nos ofrecen aire acondicionado automático de doble zona cargador por inducción, palanca de velocidades con modo secuencial para simular velocidades con la transmisión CVT dos portavasos de tamaño medio, descansabrazo central donde debajo de este encontramos un puerto USB de carga rápida y una toma de corriente de 12 volts, la guantera principal es de un buen tamaño para el vehículo los asientos están forrados en una combinación de tela con piel son muy cómodos y el asiento del conductor tiene todos los ajustes eléctricos el espejo central es electrocrómico, la luz al interior sigue siendo con focos convencionales ambas viseras tienen espejos también con focos convencionales y terminamos con un quemacocos de tamaño convencional en las plazas traseras de ese Corolla el espacio no es tan bueno para mis piernas si tengo buen espacio ya que tengo más de dos puños de distancia y puedo estirar mis pies debajo del asiento pero para la cabeza está muy sacrificado ya que tengo menos de un puño de espacio y si fuera más alto o la persona de adelante se pasara un tope bruscamente podría pegar y yo mido un metro con 75 centímetros aquí atrás no encontramos ni salidas de aire acondicionado y tampoco ninguna toma de corriente solamente un espacio de almacenamiento que es muy pequeño y un revistero detrás del asiento de copiloto un descansabrazo central con espacio para dos portavasos dos cabeceras ajustables solamente porque la del centro es fija tres cinturones de seguridad de tres puntos con anclajes ISOFIX para tu bendición luces de lectura con focos convencionales y changueras para que vayamos bien agarrados y y y y y y Llegamos al momento del análisis que hacemos con todos los vehículos y empezamos con el apartado más importante que es el de la seguridad, sin duda a este Colorado le ponemos una calificación de 10 porque nos ofrece 8 bolsas de aire, una buena estructura en pruebas de impactos y un paquete de asistentes electrónicos que es muy completo, más adelante es posible que esta calificación se la bajemos a 9 porque el Nissan Sentra es muy probable, como ya lo vimos en el Nissan Versa que nos ofrezca tecnología preventiva de accidentes. Pasando al equipamiento, tiene una calificación de 8 tenemos en cuenta el rango de precios de este vehículo que termina por encima de los 420 mil pesos por este precio tenemos una buena tecnología de iluminación en todas las versiones, una pantalla de 8 pulgadas para esta versión más equipada, tampoco tenemos sensores de estacionamiento traseros y la parte trasera está totalmente desatendida, no tiene ni salidas de aire acondicionado y tampoco puertos de carga solamente un espacio que podríamos decir que es inútil porque es demasiado pequeño en la habitabilidad le ponemos una calificación de 8 y realmente esperábamos que este vehículo fuera más grande en las plazas traseras, lo viste con Rodrigo, el espacio para piernas es aceptable pero obviamente no es de los más grandes del segmento y sobre todo el espacio para la cabeza por la forma del vehículo es muy reducido, a pesar de que podemos ver una hendidura en el techo que intenta favorecer este espacio pero aún así no se ve reflejado en la práctica el espacio para la cajuela de igual forma es bueno pero está lejos de ser de los mejores pasando los consumos tiene una calificación perfecta y es el mejor vehículo que lo hace del segmento ya que esta semana nos dio 12.4 kilómetros por litro, un consumo muy bueno que principalmente consigue con la caja CVT pasamos al apartado del manejo y le ponemos una calificación de 9 y espera, este 9 no se lo ponemos porque es un vehículo divertido, porque es un vehículo que proponga mucho tras el volante sino que simplemente para el enfoque del segmento y del vehículo cumple a la perfección tenemos un vehículo que no es rápido pero tampoco es lento tenemos un vehículo que no es divertido pero que es muy cómodo y lo vemos desde la mecánica, tenemos un motor de 2 litros en esta versión de equipamiento que nos ofrece más de 150 caballos de potencia tenemos una transmisión continuamente variable que muchos te dirán que es aburrida pero con Toyota y con Honda hace muy bien su trabajo los cambios obviamente son inexistentes, la dirección también es muy cómoda la suspensión es muy cómoda y en conjunto te haces sentir que vas a tener trayectos con los que no te tienes que preocupar de nada junto con la mecánica que es muy fiable y en conjunto todo lo que Toyota significa pasando a la calidad le ponemos una calificación de 9 y aquí hacemos un paréntesis con calidad nos referimos a la durabilidad y la sensación de los materiales, no a lujo y como ha sido característica de Toyota en todos los vehículos ofrece una muy buena durabilidad con buena selección de materiales y una buena calidad de ensamble que va a hacer que este vehículo dure muchísimo y el último apartado que es el precio, la relación costo-beneficio tristemente le tenemos que poner una calificación de 8 todos los demás apartados están bien calificados salvo el equipamiento y la habitabilidad que si se quedan rezagados justamente por el precio por el que se ofrece este vehículo esta la versión más equipada ya rebasa los 420 mil pesos y entendemos que los precios han aumentado mucho de los vehículos en los últimos meses pero las marcas tienen que justificar ese incremento en precio aún así encontramos una buena relación de costo-beneficio en las primeras versiones de equipamiento pero en estas, en las versiones más equipadas ya está de pensarlo y sería mejor voltear a ver un vehículo de la competencia en pantalla te están apareciendo los costos promedios que nosotros pudimos cotizar del seguro y de los mantenimientos hechos en la agencia hasta los 100 mil kilómetros pero al final de todo ya sabes que esta solamente es nuestra opinión son las herramientas que te damos para que tú seas la última palabra y que tomes la mejor decisión de compra para ti realmente nosotros nos llevamos una buena experiencia con este vehículo salvo algunos puntos en contra como no tienen todos los vehículos y en algunas versiones de equipamiento la relación costo-beneficio pero si estás buscando un vehículo como lo ha sido el producto más vendido de toda la historia que sea fiable y que no tengas que preocuparte por nada este es el Toyota Corona te recordamos que ya te estamos compartiendo videos todos los martes, jueves y domingos y no olvides que nos vemos muy pronto tras el volante de otro vehículo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!